Uso de los números Vamos a identificar qué tipo de número es usado en estos ejemplos Primero tenemos una tarjeta de crédito Observamos el número Este nombra o identifica la tarjeta, es decir, este es un número nominal Ahora en el siguiente ejemplo tenemos un carro que está a la venta Vemos que el número representa una cantidad En este caso es un número cardinal Por último tenemos un elevador Vemos que el número identifica la posición en donde se encuentra el elevador A este tipo de números se les llama ordinal